La invitada del día. Siete de la mañana, seis minutos, ya a las siete de la mañana, seis minutos, nuestra invitada a esta hora es la doctora Ángela María Aguirre Valencia, ella es contadora pública, nació un 25 de octubre, es de la oficina de gestión social de la alcaldía de la ciudad de Pereira, gestora social, así que Ángela María, bienvenida, buenos días. Buenos días para todos los televidentes y los oyentes, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos madrugando. Madrugando, ¿cómo se encuentra usted esta mañana? ¿Se madruga regularmente? Sí, la verdad sí, madrugo a hacer ejercicio o a trabajar. Eso le iba a preguntar, ¿qué es lo primero que hace cuando se levanta? Pues normalmente hacer ejercicio, más o menos a las cinco de la mañana ya estamos en esa actividad, una horita siquiera como para dejar la actividad física chuleada la del día y ya poder como empezar a hacer todas las... ejercicio en la casa, en gimnasio... No, gimnasio, gimnasio, toca con ayudita. Sí. Pero sí, eso es lo primero que hacemos en el día. Bueno, ¿cómo se encuentra en este momento frente a esa oficina de gestión en la alcaldía de Pereira? Pues estamos muy motivados, muy contentos, llenos de muchísima energía, de buenas intenciones, de buenos proyectos para desarrollar desde la oficina de la gestora social. Proyectos, cosas interesantes. Por ejemplo, hay un proyecto que es, y gestiones que están haciendo la entrega de kits escolares. Sí, señor. Estamos haciendo en este momento una campaña desde la alcaldía de Pereira que se llama Más kits escolares, Más educación, con el fin como de disminuir los índices de deserción escolar. Sabemos que son muchos los indicadores que hacen que los niños no lleguen a los colegios y a las escuelas, pero un factor importante es de pronto brindarles la posibilidad a los niños de menos recursos del municipio, de que puedan acceder a los útiles escolares que requieren para asistir a clases. El fin es cuál, brindarles un servicio, pues, o la educación que sea integral, que ellos puedan tener alimentación, que el transporte sea de calidad y que los servicios que se les prestan en las instituciones educativas sean los mejores. ¿Cómo se ha direccionado, Ángela María, la entrega de estos kits? ¿Cómo se han seleccionado los niños? Bueno, nosotros, sin el ánimo como de actuar bajo instinto, bajo lo que pensamos que está bien, solicitamos a la Secretaría de Educación del municipio un listado de prioridades de las escuelas y las instituciones educativas con mayor necesidad, de acuerdo como a las bases de datos y las estadísticas con las que ellos cuentan, y con base en ese listado de prioridades, pues, estamos atendiéndolos. Quisiéramos darle a todos los niños pereiranos, pero, pues, tenemos que darle prioridad a los de menos recursos. ¿Cuántos hay programados para entregar? Bueno, es importante destacar que la recolección de los kits escolares es participación completa de la empresa privada. La compra y la adquisición de ellos y la donación de ellos es siempre de los empresarios, en ningún momento son recursos de la administración municipal. Entonces, hasta el momento recobrimos 5.000 y esos son los que estamos distribuiendo. ¿Qué trae el kit? El kit viene con tres, cuatro cuadernos, lápiz, lapicero, regla, cartuchera, colores, lo necesario, y hay algunos, hay que empresarios que nos hicieron la donación de bolsito, morral, entonces estamos en ese proyecto. Chévere. Es muy complejo. ¿Cuál es la función de una gestora social? Bueno, la gestora social es la persona encargada de gestionar, como su nombre lo indica, todas esas cosas que hacen parte de la comunidad, esas necesidades de los niños, los abuelitos, de los animales, del medio ambiente, y tratar de apersonarse y llevar esos proyectos y esas banderas y esas causas dentro de la administración municipal. Hay que entender que la administración es un universo donde tiene que atender absolutamente todas las necesidades de la ciudad, que son un montón y que además la población es distinta y las necesidades de un sector no son las mismas del otro, pero que sí hay algo en común y es que las causas sociales nos unen a todos. Entonces, la principal labor de la gestora social es gestionar esas causas sociales que unen a la ciudad, que hacen parte de las necesidades de la ciudad y trabajar por ellas dentro de la administración. Antes de entrar con otro tema, Angela María, cuéntenos, además de contadora pública, háblenos más de usted. De mí. Sí, de lo que ha hecho. Háblame de ti. Cuéntenos un poquito más. Bueno, yo soy contadora pública, tengo 27 años, soy especialista en gerencia y administración de impuestos y pues de acuerdo como a la formación que he tenido me he concentrado muchísimo en ejercer mi carrera, era un poco alejada la verdad de la política y de todo este ambiente pues de las comunidades, entonces este proceso ha sido completamente enriquecedor para mí, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento personal y profesional porque es salirme completamente de mi rol de profesional, de contadora que la verdad somos como cuadriculados y metidos en las leyes y los números y no nos salimos de eso y empezar a participar, o sea, yo estaba detrás de la barrera en la política, ¿cierto? Donde uno está, ay, sí, es que no hacen, es que esto, es que lo otro y me encuentro con una situación en la que ya tengo que entrar a escuchar a las comunidades y empezar a conocer la gente, el amor de la gente, las necesidades, lo que quieren y el sueño que tenemos como de una mejor ciudad. ¿No le gustaba la política? No me gustaba, me gustaba verla y opinaba mucho y siempre me han interesado los temas, pero nunca había sido partícipe de ella, entonces no tenía como la experiencia. Pero se metió con un político. ¿Cómo le parece? ¿Y qué temas criticabas cuando estabas allá en la barrera viendo los toros? Uno, uno desde la parte privada y cuando está en ese mundo privado, juzga mucho de, ay, es que no hacen, es que vea, ese hueco lleva allá, ese hueco lleva un mes y no sé qué, pero cuando tú llegas y conoces las causas y la dinámica de lo público, hay una cantidad de hilos que se deben ajustar antes de hacer algo. Entonces, muchas veces, sin conocer del tema, pues criticamos, y eso está bien, la crítica hace parte pues como del gobierno, de la administración y de mejorarlo, porque para eso se tiene que utilizar, para mejorar, no para creer pues que está mal. Pero una de esas críticas constantes es esa, entonces uno aprende que las comunidades tienen muchísimas necesidades, muchísimas necesidades, entonces es bien interesante. Y ese cambio de General María, ¿cómo ha sido de esa parte suya, de oficina, de contadora? Nada de política, no quería saber nada de eso, y ahora ya estar ahí enfrentada a toda la situación en tan poco tiempo, llevamos, nos llevamos dos meses. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo ha sido ese periodo de adaptación? Pues no llevamos dos meses, llevamos más. Claro, bueno. Porque estamos hablando de una campaña de 18 meses y digamos que el acompañamiento fue pues permanente en el proceso, entonces ya yo ya llevaba 18 meses de escuela de las necesidades de la comunidad. Pero sin saber si iba a quedar en la alcaldía o no. Claro que sí, exacto. Total, lo que pasa es que en campaña se vive el momento, ¿cierto? Y uno trata como también de aprovechar y aprender de todo lo que escucha de las personas. Entonces ha sido una experiencia muy bonita porque es apartarse del lugar de criticar sin conocimiento de causa a empezar a buscar soluciones para las comunidades. Entonces es muy interesante y es muy, muy enriquecedor. Cuando trataba de convencer a sus excompañeros de la universidad, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, ¿cuáles fueron las objeciones que encontraron frente a la candidatura de Carlos Maya? Pues uno encuentra todas, es porque uno está, cuando uno está en ese ambiente laboral y en ese ambiente profesional, pues todas las personas realmente son apolíticas, no quieren saber de política, todos los políticos son corruptos, todos los políticos son mentirosos. Entonces es muy difícil llegar a pasar de un lado a otro y venga, no es así, ¿cierto? Yo lo que siempre he tratado con él es que conozcan el ser humano que es, porque cuando uno conoce a la persona se da cuenta de toda la riqueza humana que tiene y la calidad humana que tiene y ahí uno se da cuenta pues que de pronto juzga más allá y que está haciendo como muy frío con las acusaciones. Entonces siempre traté como que conocieran quién es Carlos Maya, como ser humano quién es, la calidad de persona y la calidad humana que tiene. ¿Quién es Carlos Maya? Carlos Maya es un hombre completamente disciplinado, tan disciplinado que es un poco cuadriculado, pero eso está muy bien, es un hombre juicioso, dedicado, parece una hormiguita de trabajo, toca como tratar de desenchufarlo porque ya es uno como no trabaje ya más, por favor, y es real en el cargo en el que está, él es alcalde las 24 horas del día, está completamente en esa función. ¿A qué hora se acuesta el alcalde? Pues él se acuesta, hay unos días que a las 11, a veces a la medianoche, pero pues como por temas laborales, ¿cierto? Pero ya las jornadas son excelentes. ¿Y se le va a hacer ejercicio? ¿La acompaña también al gimnasio? Andamos en ese proceso, lleva un año, lleva estos primeros mesecitos del año comprometidos, está juicioso, está en ese proceso como empezar a adoptar esas prácticas deportivas por salud sobre todo y porque el deporte en cierto modo lo llena más de energía para... ¿Ustedes se levantan qué, tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana? 4 y media de la mañana, de 5 a 6 entrenamos y a esa hora ya arrancamos la agenda. Bueno, el próximo 20, perdón Fermín, el próximo 23 de febrero hay una caminata y usted está muy, muy ligada, invitando a que la gente se antoje, se anime a caminar por la vida. Sí, señor, estamos apoyando la carrera Antójate de Correr que está organizando la Liga contra el Cáncer. Pues cuando uno llega como a este lugar, empieza a ver cuáles son las causas de ciudad, qué proyectos hay y pues obviamente el cáncer es un problema que nos toca a todos y cuando nos sentamos a hablar sobre el tema de la Liga contra el Cáncer y todos los proyectos que ellos muy organizadamente desempeñan, pues decidimos apoyarlos en el sentido de invitar tanto a los funcionarios y funcionarias de la alcaldía. Es importante recordar que es una carrera, no sé por qué lo asocian un poco a que es de mujeres, no, esa carrera es para que participen hombres, mujeres, niños, toda la familia. O sea, para todas las edades. Exacto, el fin de la carrera es recoger fondos y recoger recursos para la construcción de una clínica que se requiere como para finalizar el proceso del tratamiento de cáncer, que no contamos con esas instalaciones. Es una clínica oncológica. Oncológica, pero no... Centro de atención acá en Dos Quebradas. Exacto, es en Dos Quebradas, pero es importante tener en cuenta que la Liga contra el Cáncer es una entidad de ciudad, es una entidad que ayuda a los peregranos, que ayuda a las personas que sufren la enfermedad, tanto de los pueblos de Risaralda como de muchas otras ciudades, entonces independientemente de la ubicación de la clínica, pues porque es otro municipio, estamos comprometidos con la causa. No, es que es una clínica regional, eso no solamente para... Y que la necesidad es de cualquiera. Bueno, ¿cómo participar en esa caminata? ¿Qué debe hacer la gente? ¿Dónde se inscribe? ¿Cuánto vale la inscripción? ¿Qué hay que hacer? Bueno, las inscripciones se hacen a través de la página de Internet de la Liga contra el Cáncer, ahí se diligencia un formulario con todos los datos. En el Centro Comercial Estación también pueden ir al menos uno. En el Centro Comercial Estación también están las oficinas, donde se puede hacer como el trámite, ahí te piden como unos daticos, información para la talla de la camiseta, te entregan el kit, el costo de la inscripción son 65 mil pesos, pero pues estamos todos completamente invitados, estamos a tiempo todavía. Es una causa de ciudad, vamos a hacer deporte, nos vamos a integrar, vamos a hacer una actividad diferente el domingo, pero sobre todo hay que entender como el fin social de esta causa, que es muy bonita. ¿Y la hora y el sitio de partida? Salimos, no sé. Siete de la mañana, yo le cuento. Siete de la mañana parque la 5K, sale parque Olaya, hacia, a las siete de la mañana, hacia la plaza Rizaralda en la Villa Olímpica, y la 10K llega acá al viaducto. Ah, se van a dividir. Sí, exacto, sí. Ok. Hay 5K y 10K, entonces la 10K sale parque Olaya, al viaducto, y del viaducto allá a la Villa Olímpica, de la ciudad de Pereira, no necesita ir a correr, se puede ir a caminar, en familia, en un día de paseo. Sí, o sea, no necesariamente es... Más que todo eso, el apoyo, el respaldo a la... Con el fin de que todos apoyemos la causa, pues estamos dando las opciones para la persona que no quiere ir a correrla, pues que la camine, que disfrute ese día, ¿cierto? Del sol, del paisaje, de todo. Entonces no necesariamente es correr. Recordemos que se pueden inscribir por www.ligacancerrisaralda.com.es, repito, www.ligacancerrisaralda.com.co. Y el domingo no va a haber inscripciones, o sea, se hacen inscripciones allí, o en el centro comercial estación, donde está la estación central en la 20 con cesta, y porque el domingo no va a haber inscripciones. ¿Y ustedes van a estar en cuál, en la 5K o en la 10K? Estamos evaluando la posibilidad. Estamos mirando nuestras capacidades físicas. Imagínese, con esos madrugones al gimnasio, aguanta. La corremos dos veces. Yo voy a hacer la 10K. Hay un, cambiando de tema, y queda la invitación hecha para que todos asistan a esta caminata, hay un nuevo habitante, un nuevo hábitat, mejor, en el Okumari, y no habitante, sino hábitat en Okumari. Y hay dos habitantes, no, hay tres. Sí, es ese. Son tres. Son tres. Son tres. Estamos hablando de los mellizos, pero por ahí hay otro también. cuéntenos de eso. Bueno, pues en Okumari estamos súper felices, contando noticias positivas. Las noticias es que el martes se realizó la inauguración del hábitat de flamingos, además de que hay 23 flamingos en ese hábitat que han sido rescatados de zoológicos privados. Tenemos en ese mismo hábitat, que me parece muy curioso y muy importante, no es solo hábitat de flamingos, también quedaron las guacamayas que han sido rescatadas, que son hermosas y pues ponen el paisaje mucho más lindo. También están ahí con ellos. Y también hay los mono ardilla, que son pequeñitos, pero están compartiendo ese espacio y ese hábitat y pues lo hacen muy bien, se respetan en ningún momento, hay como riesgo de nada. Y que es muy interesante lo que nos brinda Okumari, que es la posibilidad de disfrutar de los animales, pero con respeto, con el respeto que se merecen de no violar su espacio, su hábitat, su lugar, pues donde viven. Entonces está como acondicionado un mirador, donde se ve absolutamente todo lo que hacen, pero conservando la distancia. Ángela María Aguirre tiene, como gestora social, me encanta el nombre, antes eran las primeras damas, y las primeras damas eran como una figura decorativa. Esa es la idea, cambiar el concepto. Acompañaban al alcalde y acompañaban al gobernador en los actos protocolarios, en los actos oficiales, y para él contaron. En el tema de la gestora social pusieron a trabajar, y nos parece algo muy bueno. ¿Tiene un cronograma, tiene una línea, una ruta, para desarrollar durante estos cuatro años? Claro que sí, es muy importante destacar algo, y es que más que apersonarme de un solo proyecto, quiero trabajar en las causas sociales, pero en las causas sociales estamos enfocados en tres ejes, el eje de los niños, la mujer, y el adulto mayor. También hay una parte de unos proyectos que queremos desarrollar con relación a los animalitos, y no sé si recuerdan, el alcalde siempre se comprometió con el CISBEN para perritos y gaticos, ese va a ser un proyecto del cual me voy a personar, que me voy a encargar como de buscar las gestiones y las formas en que lo podamos adelantar, para que tengamos el resultado lo más pronto posible. Dentro de los ejes que te comentaba, que son los niños, la mujer y el adulto mayor, es muy interesante porque lo que queremos hacer es empezar a desarrollar proyectos y actividades por cada uno de esos ejes. Con los niños queremos empezar, pues ya empezamos con la campaña de los kits escolares, pero de acuerdo como a lo que uno va recorriendo, nosotros ya llevamos más o menos dos o tres días de recorridos de entrega de los kits escolares que les comento que recolectamos, empezamos a ver todas las necesidades que hay, y las necesidades es de mejorar un poco la infraestructura de las escuelitas, pues estamos yendo a lugares complejos y difíciles en cuanto a lo lejos, por el tema de infraestructura, pero la idea es empezar como a traer y recoger todas esas necesidades y a convertirlas en una acción. Otro de los proyectos que queremos hacer con los niños de los colegios, y este ya es un tema para toda la ciudad, es empezar a enseñarles a diferenciar la violencia. ¿Violencia en qué sentido? No solo para las niñas, sino también para los niños, porque eso no es aislado. Siempre hablamos de que es la violencia contra la mujer, pero realmente el maltrato no distingue como el género. Queremos empezar a, desde muy pequeñitos, enseñarles cómo tratar, cómo enfrentar las situaciones de maltrato con las que en el día a día se van a encontrar, para las niñas empezar a diferenciar cuando una relación tiene indicios de maltrato, y queremos hacer una campaña que se llama el termómetro de violencia. Es una regla para que ellos la utilicen de separador en sus libros, en sus cuadernos, donde va a venir un nivel, ¿cierto? Empezamos en un color que es, no te vistas así, no me gusta cómo hablas, no digas eso, para empezar a identificar cuándo ese termómetro va incrementando y evitar la situación que estamos viviendo ahora, que es de feminicidios, homicidios, en las relaciones de pareja o en las relaciones personales. Entonces, a mí me parece que es muy importante empoderar a los niños desde muy pequeños del tema, porque ya cuando uno está adulto, pues ya viene con unos patrones, unos comportamientos que no fueron corregidos, entonces la idea es desde muy niños empezar a identificar cuáles son esas situaciones y qué acciones se pueden tomar frente a esas situaciones. A propósito de lo que está mencionando, hoy precisamente ayer el senador Manguito en Colombia radicó un proyecto para prohibir que se escuche música misógina en sitios públicos. Quiere decir que es un proyecto muy polémico en el Congreso, se trata de una iniciativa del senador Jonathan Tamayo, más conocido como Manguito, que busca prohibir la divulgación en sitios públicos de letras musicales que atenten contra el buen nombre y dignidad de la mujer y menores de edad. ¿Qué opina de eso? Pues a ver, yo ahí tengo un pensamiento un poquito más, yo diría que liberal y moderno. ¿En qué sentido? En que la libertad y estar en un país que defiende la libertad de expresión hace que no nos limitemos y no limitemos a las personas en esos sentidos. Lo que tenemos que enseñar es a los niños a enfrentar esa música, esas letras y saber que simplemente es música. Es más fortalecer emocional y psicológicamente a los seres humanos que empezar a prohibir y esconder, pienso pues como de esa forma. Y por la música, o son los hechos, es en la familia, son los valores y los principios que hay que inculcarle a los niños, no a través de una canción que se pueda desfigurar el crecimiento o la formación de una persona, me parece un país con tantos problemas. Eso va a ser muy polémico, va a ser muy polémico. Más adelante ampliamos más la información sobre esto. Bueno, ya a las 7 de la mañana, 27 minutos, Ángela María Aguirre Valencia, pues que nos acompañen esta mañana. ¿Qué mensaje finalmente le quiere dejar a los oyentes y televidentes del informativo del Eje Cafetero de parte de la Oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Pereira? Bueno, pues el mensaje principal es que las puertas de la administración, el despacho del alcalde, está abierto para escuchar a todos los ciudadanos. Es un gobierno que quiere estar muy cerca de las personas. Es un alcalde que quiere conocer de primera mano las necesidades de la ciudad, que queremos escucharlas y atenderlas. Y pues lo más obvio es buscarles la solución. El mensaje es que abran su corazón, su mente y su disposición para esta nueva administración, que quiere hacer las cosas bien, que quiere escucharlas, que quiere atender las necesidades de la ciudad y que está dispuesto a presentar más cambios para la ciudad. ¿Cómo van los dos hijitos pequeñitos? Muy bien, son dos hijitos pequeñitos y una grandota. Ahí hacemos contraste, pero muy bien. Ángela María, gracias por acompañarnos. Bueno, un abrazo, un saludo para todos. 7 de la mañana, 28 minutos, tiempo de ir a una pausa y regresamos con más al informativo del Eje Cafetero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!